¡Oh! ¡Alfa, Leones! ¡Que queremos, Alfa! El ritmo de las mentes viscerales, el leo de las ondas cerebrales, enredo de las estaciones, sin mentir sobre las emociones, las cabezas que van a cien, sin tomar nota de lo zen, cantando lo que las tripas chillan, pidiendo la devolución ya, y sin poner la llamada en espera, defendemos la nueva era, donde escribir no es un lujo, donde la inspiración no dé el dinero suje, y los ojos que lo ven todo mandan, mientras el alma tiene lo que le hace falta. Protejo con el pecho de mi gran talla y mi sueño, entre las pesadillas de sudor frío de tener dueño, mi cuello grita para aflojar la correa, y mis puños harán lo que sea para seguir siendo la sete verde sin causa. Lanzo mi misión a la masa, los dedos se me han hecho cables, y por ahora decido no morirme antes de que la marea de la nuestra gente se defienda fieramente con dientes, puños y hogueras, para que vea a la madre del pijo en el castillo de la zona rica, como quema Barcelona, para que oiga que no es una broma, y que difunda el grito organizante del patrón, cuando llamo a sus papis, mientras se le quema la piel, la prueba del fuego lo hará fiel a las promesas dadas ante ayer, mientras pensaba cómo se iba a follar a su mujer, cuando por fin el puto pueblo calle. A todo esto yo voto por el desmadre, por limpiar la peste con las llamas, para que cuando tenga ganas no me avergüenza el decir a mis chiquillos que me rendí, que me quedé a medio camino, que me pareció cansino eso de luchar, y demasiado peligroso ya que tieran por los mozos. Prefiero, por gritar, desencajarme la mandíbula, y con el policía ser un tanto frívola, que no es más que fuerza pura, y aunque se le ponga dura mientras me da la paliza, mi cerebro un guiso, algo que el suyo nunca pudo hacer. Soy joven, soy carne de cañón, soy de los que siempre se comen el marrón, de los de la chispa de la rebelión, de los que no tienen satisfacción con las migas de la mesa del señor. Yo quiero el pan entero, caballeros. O ya se olvidaron de cómo es comer hasta quedar llenos.